Durante el día de hoy estamos haciendo un mantenimiento en el cual el caño que distribuye la bajada del tanque, distribuye la ciudad, tiene una fisura en la parte de una cámara y bueno, hemos vaciado el tanque para poder hacer las reparaciones, que las reparaciones en la soldadura. Es que va, digamos, a nivel de subsuelo, digamos. Subsuelo es un trabajo complejo porque es difícil de hacer acceso para hacer mantenimiento, así que bueno, durante ahora la mañana van a hacer la soldadura y bueno, después hay que esperar que termine, digamos, el proceso de calentamiento, se enfría a temperatura ambiente y una vez que esté listo, digamos, ese trabajo, recién vamos a habilitar el servicio. Esto afecta a gran parte de la ciudad, ¿no? Sí, sí, nosotros con el tanque abastecemos gran parte de la ciudad, el 60%, en el cual es con alta presión y después tenemos otra planta que viene de Caminos Cochinga, que es de baja presión, que es de la Galería Filtrante. Desde esa planta, en este momento, la hemos habilitado a toda la ciudad para que esté con baja presión. Bien. Y en horas de la tarde, noche, ¿te estaría regularizando, digamos? Sí, sí. Tenemos calculado que vamos a las 4 de la tarde, debería estar ya, digamos, terminó el trabajo y a partir de ahí empezamos el proceso lleno del tanque y la habilitación de todas las estaciones elevadas de presión y los bombeos. ¿Cuántos litros de agua tiene este tanque? El tanque tiene un millón de litros. Y, digamos, ¿se vacía varias veces en el día, digamos? ¿Tienes idea del uso del que tiene, digamos? Sí, sí, sí. Nosotros, en el día, el recambio del tanque son 26 veces. 26 veces recambio. O sea, 26 millones de litros. Sí. Sí, sí, sí. Durante el día se recambia 26 veces. ¡Gracias!